Gracias, ahí en Estudios de Noticieros hoy mismo de TSE y me acompaña el Clase 3, Frederman Reyes, portavoz de la Policía Nacional en Santa Bárbara. Se le ha dado captura a dos personas del sexo masculino, quienes supuestamente pertenecen a una banda que se denomina ahí, en el municipio de San Francisco de Ojuera, Clase para Noticieros hoy mismo. Muy buenos días, efectivamente la Policía Nacional ha realizado una ardua labor a nivel departamental y en las últimas horas en efecto se ha detenido a dos ciudadanos por suponer los responsables de haber cometido el delito de porte ilegal de arma de fuego, pero que supuestamente son de la estructura criminal de los sordos que operan en el sector de la frontera entre Lempira, Intibucá y Santa Barba, que ha amedrentado y ha cometido algunos hechos delictivos anteriormente. Es por eso que se da el mensaje a la población en general que fomente la cultura de la denuncia porque la Policía Nacional de Santa Bárbara está dando respuesta en cuanto referente a esta banda denominada Los Sordos en el sector de Santa Bárbara y producto de ello, reitero, detuvimos a dos personas en las pasadas horas y ya fueron remitidas al Ministerio Público de acá de Santa Bárbara. Por si hubiese personas que han sido víctimas de robos y otros delitos en ese sector, por desabricos de Ojuera, pueden venir a DPI obviamente a interponer denuncias en contra de estos ciudadanos. Muchísimas gracias al Clase 3, Frederman Reyes, portavoz de la Policía Nacional en el departamento de Santa Bárbara. Con este informe, retorno hasta los estudios de Noticieros hoy mismo en Tegucigalpa.